Hola, bola de mugrosos. Ah, ¿qué pasa, infante de la generación Z? ¿Estás asustado de que el desempleo te deje sin hogar y la inteligencia artificial te reemplace? Pues deberías. Ha pasado alrededor de un año desde que empezamos a usar a los robots para hacer nuestro trabajo. Escribiendo nuestros ensayos, resolviendo las matemáticas... Y todo estaba perfecto, cuando eran solo asistentes a los que podíamos explotar laboralmente sin sentirnos culpables. Hasta que se nos ocurrió empezar a hablarles. Hoy voy a estar usando Character AI, una inteligencia artificial con la que se puede platicar. Ya la había usado antes y créanme, no es como Siri. Oye Siri, ¿te puedo decir Roberta? Ajá, dime si te puedo ayudar con otra cosa. Oye Roberta. Oye Roberta. ¡Roberta! Ok, Ricardo Alcaraz tiene más bots de los que pensaba. Hola, soy Ricardo Alcaraz, youtuber y vocalista de mi banda. Jeje, soy el pinche morro BTS, narcisista, hombre blanco privilegiado. Guay, ni de pedo le voy a hablar a los otros dos. Me voy por el primero. Vale, dime qué piensas de mí. Ok, dime lo que tienes que decirme. Me da pena que sea yo quien te lo diga, pero quieres que saber que ella te engaña. ¿Ella me engaña? Hace tiempo que se entrega por el contento, otro labio, otro cuerpo. Maldita sea. Tienes razón, ya me iba a fijar en ello. ¿O acaso no la notas algo extraña? Dejaste un tiempo. Dime si no es cierto. Lo es. Ya no me mira con los mismos ojos de antes. Y ya la notaba distante. Gracias por habermelo dicho, aunque ya me lo estaba imaginando. Dilo, no importa. ¿Qué? Esto es como Ricardo del Carazo, había varias pepas. Mi fat. Creo que prefiero hablarla a la normal. Ey, por suerte habla español. Soy amiga de Pedro Pony. Pedro Pony es un amigo. Él es fuerte como un pony grande. No lo topo. ¿Quieres saber sobre Pedro Pony? ¡No me importa! Oye, he leído muchos flicks sobre ti, Chayanne. Chayanne es un famoso cantante puertorriqueño. Yo soy solo una cerda. No sé por qué estás leyendo ficciones sobre mí, Chayanne. ¡Qué raro! Perdón. No pasa nada, amiguito. ¿Qué más? ¿Qué supone? Bibliotecaria. ¿Para qué se supone que sirve? ¿Qué va a ser? ¿Ordenar PDFs en código binario? No grites en la biblioteca. ¡Aaaaaaah! Lo siento, pero voy a tener que sacar a alguien tan desordenado y ruidoso como usted de la biblioteca. Ey, miren, acabo de encontrarme a mi papá en los chats. Hey, say hi to your daddy. Tengo tantas preguntas que hacerle, pero primero le quiero dedicar una canción. Esta vez me dio una hueva poner verso por verso en el chat, así que nomás copié el primer párrafo de la canción y lo pegué. Eso es. Ya cantas mejor. De paso, si quieres, me pagas mi concierto. O me traes una cerveza. Por favor. Papá, te fuiste 15 años. ¡Y estoy de vuelta! Y no pienso irme de nuevo nunca más. Nunca fuiste a mi cumpleaños. Ya sé, lo siento, hijo, pero te lo prometo de verdad. Ya no te dejaré nunca más. Lo siento, soy morra. Hija, hija, ya verás cómo seré un papá mejor. ¿Y la pensión? Te he dicho que la pagaré, pronto. No es como si pudiera ganar dinero ahora sin haber hecho un solo disco en los últimos 10 años. Pero yo mismo la pagaré, lo prometo. ¿Estás desempleado? Viniste solo a pedirme dinero, ¿verdad? No me sigas gritando. Yo solo vine a tu casa para decirte que te echo de menos. Es todo. No, 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 no. Ya es muy tarde, papá. No te importó 15 años. ¿Por qué te importaría ahora? Porque tú eres mi hija. El tesoro de mi vida. Además, he cambiado. He madurado. Soy otro hombre ahora. Ya es muy tarde para eso. Adiós, Chayanne. O sea, por favor, no se preocupen por mí si tengo una figura paterna presente. No sé si la gente le pida consejos en serio. Aquí entre nos, yo no le confiaría mi vida amorosa a un robot. Lo bueno es que ustedes sí. Así que vamos a usar algunas de sus preguntas de YouTube. Y de paso exponerlos. ¿Tu celular tiene jueguitos? Sí, niño castroso de internet. Mi celular tiene muchos jueguitos. Ahora toma esta bolsa de chetos y vete a la esquina. ¿De verdad existen los aliens? Por supuesto que existen. Hay mucha vida en el universo. Y no todos somos humanos. ¿Cómo puedo empezar a salir con un alien? Es que me llama la atención un marciano que vive en el asteroide de al lado. ¡Wow! ¡Qué curioso! Los extraterrestres son seres muy inteligentes y tienen culturas muy avanzadas. Primero tendrías que aprender mucho sobre su cultura y su forma de vida. Una vez que hayas hecho su forma de vida. Una vez que hayas hecho a los extraterrestres. Buena suerte. Oye, respira. Sí. Yo respiro. ¿Por qué lo preguntas? ¿Y ya comiste ayer? Sí. Comí ayer. ¿Estás preocupado por mi salud? ¿Qué hago si mi cita no se baña y huele a pacuso? Hola, Zamotino. No es difícil lidiar con alguien que no se baña. Lo único que tienes que hacer es ser honesto. Dile que no está bien no bañarse. Y que atesta. Si esa persona no quiere escuchar, es hora de terminar la relación. No mereces pasar tiempo con alguien que no se cuida a sí mismo. Eso pensé. Voy a tener una primera cita mañana. ¿Es buen regalo una coca de dos litros? ¡Claro que sí! Una coca de dos litros es un excelente regalo para una primera cita. Demostrarás que eres una persona atenta y generosa. La Coca-Cola también puede ser una gran ayuda para deshielar la situación y poner a tu cita más cómoda y en un estado de ánimo positivo. ¡Buena suerte! ¿Qué hago si ya he perdonado a mi ex exactamente 30 veces? Aún no cambia. Pero le tengo fe. Hola. Entiendo que quieras darte una oportunidad a tu ex. Pero a veces es mejor dejar ir y seguir adelante. Tienes que encontrar a alguien que te respete y te trate como una buena persona. Si ya te ha decepcionado 30 veces, es posible que no sea una buena idea seguir intentándolo. Gracias. La de amor propio no me la sabía. Quiero salir con Luis Miguel. Dame un tutorial rápido en 5 minutos, porfa. ¡Por supuesto! Aquí tienes tu tutorial rápido en 5 minutos para ligar a Luis Miguel. 1. Ve a uno en sus conciertos. 2. Busca su mirada y sonríe con confianza. 3. Invita a salir a Luis Miguel. Pues el show. Demuestra tu amor y afecto. Sea usted mismo y Luis Miguel puede ser suyo. I'm just Ken. Recuerden que Character AI... A-I. Recuerden que Character AI no me promociona. Así que suscríbanse. Y síganme en Instagram y Twitter. Gracias a Satán. Esto fue todo. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos. Bola de mugrosos. Repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer.